Familia del Reino de Dios, mi nombre es Pura Ávila y vengo a compartir mi testimonio del poder de la sangre de Jesús. El lunes pasado por la noche no podía dormir ya que empecé a sentir muchos piquetes como mordidas de animalitos y sentí mucha comezón en casi todo el cuerpo, por lo que me levanté a revisarme y así también al colchón y la ropa de cama, creyendo que eran zancuros o chinches, pero no había nada. Y es que hace ocho semanas llegó esta plaga a nuestra casa, pero gracias a Dios y a la intercesión de nuestra amada profeta, esa plaga fue erradicada. Seguí revisando, pues no podía dormir y no hubo ningún insecto. Llegó la madrugada y empecé a adorar y alabar al Señor, preparándome para entrar a la casa de oración correspondiente. En la reunión con mis hermanos, el discípulo a cargo preguntó si alguno de nosotros tenía petición de oración. Yo no quise pedir, me mantuve en la fe del Señor. En el día hice cambio de toda la ropa de cama y por la noche para descansar, vi que la pared al lado derecho de mi cama estaba muy manchada, como si hubieran arrojado agua con pintura negra. Oré en voz alta y dormí, pero duró solo una hora mi descanso y me levanté por la comezón y piquetes en el cuerpo. El Espíritu Santo me dijo que invocara el poder de la sangre de Cristo Jesús y dije en voz alta, la sangre de Cristo Jesús tiene poder, la sangre de Cristo Jesús tiene poder. En este momento me cubro con la sangre de Cristo Jesús, desde la cabeza hasta los pies. Cubro con la sangre de Jesús las paredes de mi casa, puertas, ventanas, todas, todo dentro y fuera de ella. Lo cubro con la sangre de Jesús, cubro a mi familia. Al terminar de orar, volví a dormir. En la madrugada me levanté con las mismas molestias como de insectos. Leí la palabra, escuché la prédica de nuestra profeta, escribí mi oración para el grupo de la iglesia, seguí cantando y alabando al padre. Y a las 5.30 am, de pronto escuché un estruendo. ¡Pum! Se oyó dentro de la casa. Seguí orando y cuando terminé, encendí la luz. Fui a la sala. Todo estaba en su lugar. No tuve miedo. Pensé que había sido la presencia de Dios. Me quedé dormida y cuando volví a despertar, regresé a ver las paredes. ¡Y guau! ¡Quién era impactada! La pared ya estaba limpia. Mi Dios la había limpiado. Doy toda la gloria a nuestro Señor Todopoderoso por su amor y cuidado que tiene de cada uno de nosotros. Bendigo con mi alma a mi amada profeta Wendy Karevich por enseñarnos a amar al Dios vivo y por interceder por toda la iglesia. ¡Aleluya al Rey de Reyes! Bienvenidos a esta prédica. En esta ocasión, esta prédica la hemos titulado, ¿Cómo saber pedir? Pero antes de comenzar, declaremos este gran rema que nos ha dado el Espíritu Santo. Levantemos nuestras manos hacia el cielo, reconociendo la grandeza de nuestro Dios y digamos con todo nuestro corazón lo que está escrito en Lucas 1.37. Porque nada hay imposible para Dios. Amén. Amén. No sé si les ha pasado que muchas veces estamos orando y orando acerca de algo en particular que anhelamos con todo nuestro corazón, pero pareciera que nuestras oraciones no son contestadas por Dios y nos sentimos verdaderamente frustrados. Muchas veces pensamos que estamos pidiendo bien y lo que está sucediendo es que estamos pidiendo lo evidente, lo que ya hemos recibido. Pedimos de acuerdo a lo que es evidente y lo que estamos viendo en el árbol y no pedimos de acuerdo a nuestros verdaderos necesidades, no pedimos de acuerdo a la raíz. Necesitamos pedir sabiendo cuál es la raíz de nuestro problema. Si nuestras peticiones se vuelven confusas y poco seguras es porque no estamos pidiendo de acuerdo a la raíz, es decir, al verdadero problema. En Mateo 7.7 dice, Pidan a Dios y Él les dará. Hablen con Dios y encontrarán lo que buscan. Llámenlo y Él los atenderá. Pondré este ejemplo para que nos quede un poco más claro acerca de lo que el día de hoy venimos a impartirles. Estaba ministrando a una de mis ovejas y ella me decía, profeta, tenemos una hija con mi esposo y en mí ha nacido un anhelo muy grande. Estoy realmente, ya no es un anhelo, estoy desesperada por querer tener otro hijo, pero tal pareciera que mi esposo ha desistido acerca de ese sueño que teníamos los dos. Y me dijo, le estoy pidiendo a Dios que Él ceda, que comience a anhelar, así como yo anhelo, de querer tener otro hijo. Cuando ella me estaba hablando, el Espíritu Santo me estaba ministrando del otro lado de mi oído, porque estaba ministrando por medio del teléfono. Así que le dije, mira, puedo ver que si bien es cierto que estás pidiendo o tú crees que estás pidiendo de manera efectiva, pero puedo ver la raíz de tu problema. La raíz de tu problema no es que Él no quiera tener otro hijo, no es que tu esposo no anhele tener otro hijo, porque Él quiere. Entonces estás pidiendo algo que ya tienes. ¿Sabes cómo debes de pedir? Tú debes de pedir que tu esposo pueda ser prosperado financieramente. Esa es la raíz del problema. La raíz del problema es que no tiene recursos suficientes para poder traer al mundo a otro bebé. Ahora puedes ver claramente, y ella me dijo, ¡guau! Dios es magnífico. Le dije, la raíz es por donde nosotros debemos de aprender a pedir. De esa manera comenzamos a hacer oraciones eficaces. Por lo tanto, el tiempo se reducirá y en poco tiempo tendrás ese gran fruto que los dos anhelan. Amén. Así que le dije, bien, orarás lo siguiente. Padre todopoderoso, gracias porque tanto mi esposo como yo queremos tener otro hijo. Hoy vengo a pedirte que tú lo promociones financieramente. Hoy vengo a pedirte que tú comiences a darle más recursos económicos para que en él tú establezcas el querer como el hacer. Gracias te doy, Señor, porque ahora tú has abierto mis ojos y puedo ver claramente cuáles son nuestros anhelos porque finalmente son tus anhelos. En el nombre de Jesús. Amén. Se dan cuenta que en muchas ocasiones estamos pidiendo algo que ya tenemos. Acostumbramos a pedir de acuerdo a lo que es evidente y no estamos acostumbrados a empezar a ver en las profundidades en lo que no es evidente cuál es la raíz de nuestro problema. Quizá te encuentras enfermo y quizá la raíz no es que no tengas una buena alimentación, es que tienes una falta de perdón. Tal vez te encuentras en depresión y no es porque tengas un desorden psicológico, es porque tienes falta de amor. Por ejemplo, voy a poner este ejemplo de otra de mis ovejas. Ella hace más de cinco años antes de entrar a esta iglesia, padecía de un estafilococo en su garganta. Ella me comentaba que era algo difícil de poder erradicar. Así que cada cierto tiempo, en un tiempo muy corto, prácticamente cada mes se enfermaba fuertemente de la garganta y le cambiaban de un antibiótico y le pasaban a otro y pareciera que la cosa se iba agravando cada vez más. Entonces, en lo que ella me estaba contando acerca de cuál era su dilema, es decir, lo evidente, el Espíritu Santo me estaba mostrando cuál era la raíz de su problema. Y le dije, mira, porque ella me decía, es que yo ya he perdonado a todos, profeta. Yo ya le he dicho al Señor, Señor, yo perdono a todos aquellos que me han hecho mal. Y el Espíritu Santo me dijo, bueno, ella es verdad que ha perdonado a todos, pero no se ha perdonado a ella misma. Y le dije, mira, puedo ver que la raíz de tu gran problema es que tú no te has perdonado. Ella no podía recordar bien cuál era su problema porque lo tenía tan en lo profundo de su ser que ni siquiera ella misma podía ver cuál era la raíz. Así que le dije, bueno, quiero que te pongas a pensar conmigo qué has hecho tú misma, contigo misma, que no te puedes perdonar y que lo has olvidado, que prefieres no ni siquiera acordarte de ello. Ella comenzó a hacer memoria y empezó a llorar y me dijo, profeta, hace mucho tiempo cuando yo era joven me practiqué dos legrados. Realmente no lo tenía ni siquiera en mi consciente. Ahora que lo menciona puedo ver que no me he perdonado. Estoy verdaderamente arrepentida, me decía. Antes no conocía a Jesús y ahora me he dado cuenta que tengo una falta de perdón para conmigo misma. Así que le dije, bueno, bendito Dios, que ya sabemos cuál es la raíz. Quiero que cada día cuando te levantes le digas al Señor, Padre, yo me perdono porque tú me has perdonado. Ahora soy libre. Amén. Ahora puedo ver, puedo ver con claridad tu gran amor. Te doy gracias porque ahora sí la verdad, la verdad me hace libre. Gracias porque ahora sé que sé que también disfrutaré de esta salud divina que tú me has dado. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Saben qué pasó con esta oveja? En menos de tres meses fue absoluta y completamente libre de todo este apilococo, sin ningún medicamento y sin nada que venga de fuera. La mayor parte de la raíz de nuestros problemas se encuentra dentro de nosotros mismos. Hoy te invito a que hagas una introspectiva dentro de ti, en lo más profundo. Pon esa circunstancia delante de Dios y pídele al Espíritu Santo que te muestre cuál es la raíz de tu problema. Recuerda, no es lo evidente, es lo que parece que está demasiado oculto que no se puede ver. Si tú en este día has recibido esta ministración, cierra tus ojos y di conmigo esta oración. Di, Padre, gracias porque cada día aprendo más de ti. Ahora sé que haré oraciones eficaces porque he aprendido a pedir a través de cuál es la raíz de mi problema para erradicar de lleno y por completo todo problema y toda circunstancia que me esté atormentando. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Puedo sentir la presencia tan dulce del Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque sé que en lo que estuvieron viendo esta prédica, muchos de ustedes fueron libres, libres de toda atadura que sin darnos cuenta muchas veces nos colocamos a nosotros mismos. Gracias te damos, Jesús. Puedo ver que muchos están siendo libres de todo tipo de opresión, todo tipo de afán hoy ante el Señor. Y si tú en este día no sabes cuál es la raíz de tu problema, no te preocupes. Solo dile, Señor, soy tan pequeña delante de ti o pequeño delante de ti. Pongo esta circunstancia, Señor, delante de ti. Tú eres el que resuelves. Tú eres el Dios Todopoderoso. Tú me conoces mejor que yo mismo. Tú ahora, Señor, comienzas a revelarme. Y en el tiempo perfecto, en tu tiempo, seré libre en el nombre de Jesús. Gracias. Hoy están siendo libres muchos de los que me miran. ¿Saben? Muchas veces creemos que la fe es muy difícil de establecer en nuestras vidas. Es tan fácil que a veces se vuelve difícil. Simplemente cree como niño. Cree como niño en este día. Cree que Dios va a cambiar todas tus circunstancias. No importa qué tan grave sea esa gran montaña que se ha levantado delante de ti. Solo cierra tus ojos y empieza a sentir el gran amor del Espíritu Santo. ¡Gracias, Jesús! Puedo ver que muchos de ustedes se están levantando de esa cama en la cual permanecían y han estado durante mucho tiempo. Hoy están decidiendo voltear a ver sus ojos hacia el cielo. La fe máxima. La fe que proviene de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Dice Dios, no hay circunstancia más grande que yo. No hay enfermedad tan terrible que yo no pueda erradicar. Dice el Señor. Hoy estoy impartiendo de milagros extravagantes y sobrenaturales. Están siendo libres. Libres porque mi amor les está alcanzando. Dice el Señor. Señor, anuncio milagros extravagantes. Milagros que jamás pensaste experimentar. Son los que hoy estoy derramando. Gracias, Señor. Gracias, Santo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, te damos por todos tus milagros, por todas tus señales. Gracias, te damos, Rey. Hoy venimos a honrarte, Señor, y aprovechamos esta presencia gloriosa tuya, Señor, para presentar delante de ti tus ofrendas y tus diezmos. Amén. Este principio bíblico, una ley tuya, Señor, que nos hace entrar en tu bendición. Aquí estamos delante de ti, bendiciéndote a ti, Señor, porque tú y yo somos. En el nombre de Jesús, gracias por la multiplicación de las finanzas de todos los que te honramos. Si tú me estás mirando en este día y me dices, anhelo conocer a Jesús, anhelo conocer este amor inconfundible. Quiero que Jesús me haga libre. Él es mi Salvador. Si tú eres uno de ellos, di conmigo esta oración. Di, Señor Jesús, te acepto a ti como mi Señor y mi Salvador. Yo creo con todo mi corazón que Dios Padre te ha resucitado. A ti, Jesús, de entre los muertos. Mi Señor, perdona todos mis pecados, conscientes o inconscientes. De ahora en adelante, eres tú, Jesús, quien gobierna y quien reina en mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, te damos, amado Dios. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Jesús. Gracias a cada uno de ustedes. Sé que Dios nos sigue ministrando. Nos vemos en la próxima prédica. Bendiciones. Mi nombre es Maribel y vengo a compartir mi testimonio de sanidad sobrenatural. La semana pasada fui al dentista a hacerme limpieza dental. Antes de tomar esta cobertura, tan solo para hacerme limpieza, tenían que anestesiarme debido a la sensibilidad de mis encías. Cuando entré al consultorio, le pedí ayuda al Espíritu Santo. Quiero decirles que para la gloria de Dios, no tuve necesidad de anestesia y no sentí absolutamente nada. Le di toda la gloria a mi Señor. Para el transcurso de la noche, comencé a sentir molestia en mi colmillo izquierdo. Tomé un desinflamatorio, pero no hizo ningún efecto. Al día siguiente tenía dolor solo en ese diente y la inflamación ya era evidente. Me mordía el labio debido a la protuberancia que podía verse desde la nariz hasta el pómulo. Oré y me mantuve en la calma, como me ha enseñado mi amada profeta Wendy Carevi. Horas más tarde, mi amada profeta se comunicó conmigo por medio de mensaje de WhatsApp. Mientras conversábamos de asuntos de la iglesia, familia, sin yo comentarle absolutamente nada, de repente sentí que algo explotó en mi encía. De hecho, lo sentí y lo escuché. Me toqué y se había desinflamado considerablemente el labio y el pómulo. Me reí y empecé a dar saltos de alegría. Tuve que parar la conversación que teníamos para contarle a mi amada profeta lo que acababa de pasar con la presencia del Señor en ella. Mi Dios me había sanado impresionantemente. Han transcurrido los días y no he tenido ninguna molestia. Doy la gloria a Dios por el mover de su Espíritu Santo en este ministerio, pues es evidente la presencia del Señor en nuestra amada profeta Wendy Carevi. Dios es con nosotros. Dios es con nosotros. Gracias.